¡Ca-Ca-Capital Pú! Se preguntaba, ¿por qué siempre acabo destrozada? Mi dolor está en cadenas, el orgullo me mata Que le moleste lo que vas a decir, eso está en tu mente, todo es por ti Que no se quede contigo, de todos modos lo has intentado El sueño y tú también por algo así, porque quedarte ahí, lánzate a ser feliz Ve una noche y quédate frente a su ventana, y con todas tus ganas, dile algo así If you love me, tell me you, baby don't leave me lonely, oh I need to stay with you always, oh, you can't call love me that little If you love me, tell me you, baby don't leave me lonely, oh I need to stay with you always, oh, you can't call love me that little If you love me, tell me you, baby love you, yeah Baby love you, honey, honey, my honey, oh Dile que sí, que sí le necesitas, que necesitas sonrisas, que no le quitas de tu cabeza Y que por él te volviste loca, que dormir ya no es lindo, ves pasar las horas Que no quieres esperarte los recuerdos, que quieres vivir nuevos encuentros, que todos se volvieron en contra de ti Que ya no le guardarás secretos, que ahora entiendes que el amor es ciego, oh, todo por ti If you love me, tell me you, baby don't leave me lonely, oh I need to stay with you always, oh, you can't call love me that little If you love me, tell me you, baby don't leave me lonely, oh I need to stay with you always, oh, you can't call love me that little Que le moleste lo que vas a decir, eso está en tu mente, todo es por ti Que no se quede contigo, de todos modos lo has intentado La mía, la mía, solo Dios, la música y yo